Me imagino yo que ellos tienen que haberse dado cuenta del error del primer debate, ¿verdad? Y tienen que haber dicho, ok, vamos a cambiarlo, o sea, definitivamente esto es como cuando se va a pelear en el box y estudias al contrincante o videos pasados y aprendieron la lección. Correcto, es como si apliqué este jab y este jab no logró impactar al adversario, no funcionó. Ya hemos hablado de Joel, lo hicimos, ya hemos hablado de que con nosotros estábamos mejor, ya hemos hablado de eso, entonces creo que la narrativa, si tenía que ser un 80%, ahora tiene que disminuir esa narrativa a un 30% y no decir que no hemos hecho nada tampoco. Es una cuestión de porcentajes y más bien habló, en mis primeros 100 días, yo cuando sea presidente, y lo dijo como 14 veces, en muletillas y unos cookies, y eso te va metiendo en el subconsciente, ¿no? Mientras el otro candidato no aprovechó, no aprovechó y como no le resultó la estrategia en la cual trataba de crear en el imaginario y sacarle de casillas, ella aprovechó, aprovechó el tiempo que le estaba dando el candidato, aprovechó el protagonismo y aprovechó también que tiene esa fluidez, no una fluidez que se diga que permita esos desniveles para que digas, esta idea quiero posicionarla más, o en esta voy a acentuar más, o en esta voy a... Más lineal, pero mejor. Claro, claro, claro. Entonces, el lenguaje... Porque esos tres segundos que Novoa quedaba en el aire son fatales en discurso político y peor en un debate, o sea, son tres segundos, pero tú lo sientes como que fueran dos días. Mira, en España, en España, te soy muy sincero, en España, ¿Has escuchado a Pablo Iglesias? Sí. Mira, Pablo Iglesias, si has notado que habla a cien por hora y a veces comete cualquier error y cualquier pendejada que se le va, pero sigue hablando. ¿Qué denota la velocidad? En la psicología del votante denota inteligencia. ¿De qué rápido? ¿De qué es así? ¿Qué es sabido? De que el tipo es pila, va a hablar cualquier cosa por ahí y algunos la acogerán y otros no la acogerán. Claro. Pero bueno, entonces, en lo opuesto es lo que pasa. La psicología del votante se va a pensar al otro extremo, que ya no es pila. Entonces, eso le perjudica, eso le perjudica. Y bueno, en el lenguaje no verbal, para hacerte claro, Luisa se presenta diferente. Ya se presenta con unos lentes y eso es una estrategia que en Estados Unidos no utilizaba una política mucho, saca los lentes, creo que se sacó en exceso y por eso la están molestando ahora nueve veces más o menos de lo que... ¿Qué significa eso, Fabricio? Salgarse los lentes es que, oye, ahora sí te voy a hablar. Mírame a los ojos, yo te estoy hablando con toda la sinceridad y te voy a decir la verdad. Eso es lo que quiere ella expresar. O sea, hacerlo en exceso, en cambio, quita, quita un poco ese elemento, quita un poco ese elemento, pero tampoco te desmerece, porque lo hiciste mejor. Entonces, hay una propuesta, hay la otra propuesta que en esos tres tipos de lenguaje se van debatiendo. Se presenta con diferente vestimenta, deja ver más su tatuaje. Tienes tatuaje que lo escondió en la primera vuelta, ahora sí lo muestra. Yo les pregunté a mis alumnos, ¿quién de aquí tiene tatuaje? La cuarta parte del público de los centenios tenía tatuaje, sí, en la universidad. ¿Eso logra empatía? Logra acercarse y más aún cuando dice, mira, se trata de un versículo. Se trata de un versículo y logra ya compaginarse con la cruz, con la parte ya conservadora. Entonces, lo hizo relativamente mejor, no fue una goleada, no fue una goleada todavía la campaña, hay un buen tramo. Pudo haber sido una goleada, tomaba más confianza desde el inicio y planteaba ciertos puntos, ciertos puntos que los ha ido hablando durante la campaña, pero no lo hizo. Pero evidentemente, sí, casi no hubo réplica en cuanto, después del debate que nos reunimos varios consultores de México, de Perú, de Ecuador y de otros países de Colombia también. Y evidentemente, Luisa salió favorecida. O sea, dentro del análisis final, quien termina ganando, por decir el debate, es Luisa González. En definitiva, sí, en definitiva, sí, así resultó una oportunidad en la cual pudo meter dos goles Daniel Novoa, pero no lo pudo hacer. El tiempo fue mayor y Luisa se recupera. Y creo que en los próximos días ya, creo que desde hoy día ya se está moviendo todo lo que es el posdebate, que es todo lo que tiene que ver con el contraste. Están desmintiendo algunas cosas que es parte de la democracia y la gente está empezando a crear una espiral del silencio. Quien logre crear esa espiral del silencio a favor del uno y del otro es posiblemente el que gane y que logre crear el framing a favor del uno y del otro es el que gane. ¿Qué es la espiral del silencio, Fabricio? La espiral del silencio es cuando mayoritariamente existe una tendencia a que pasó esto, un hecho. Y ese hecho puede ser verdadero o puede ser cierto. Y esa mayoría absorbe a esa minoría. Si es cierto, eso se clarifica en votos. Si no es cierto, simplemente se vuelve en opinión publicada. Entonces, y el framing, tú lo sabes, es el encuadre, cómo queda cada candidato. El uno queda X y el otro queda Y y eso dependerá ya de las narrativas, cómo se vayan manejando, ¿no? Pueden empezar desde las más disparatadas con los memes, ¿sí? O pueden empezar de otra manera. Como por ejemplo decir que Luisa tenía lentes de realidad aumentada y que por eso hizo trampa. Y eso es como cuando tú entras y juegas fútbol y perdiste en el partido de fútbol y le culpas al árbitro. El árbitro se las tenía contra otra porque si quiere uno hacer trampa, no se pone lentes. Aquí hay unas cositas chiquititas que no me hiciera cuatro milímetros, te las colocas adentro y puede resultar incluso hasta contraproducente si la otra parte habla demasiado. Claro, te descuadra el apuntador que se habla en televisión.